Temas, temas importantes en la mesa del día de hoy es precisamente el de, pues, lo de los dólares, ¿no? El presidente de la república limita la compra. El día de hoy vamos a platicar al respecto del nombramiento de los consejeros de Pemex y Comisión Federal de Electricidad con el senador Héctor Sada, no es cierto, perdóneme, ya lo quiero hacer, este, senador a Héctor Sada. No, vamos a platicar con el senador Salvador Vega Casillas. Él es senador de la república por el estado de Michoacán, a quien agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor, senador. Senador Salvador Vega Casillas, buenas tardes. A tus órdenes, Eduardo, mucho gusto saludarlos y primero déjenme felicitarlos a los dos por su día y además a ti por el reconocimiento, Eduardo. Muchísimas gracias, senador. Oiga, y entrándole al toro, como diría el clásico de los clásicos Jacobo Saludovsky, la designación de consejeros en Pemex, ¿qué relevancia tiene ante los cambios que se están haciendo con esas reformas estructurales? Bueno, mira, yo creo que esa es una de las partes que cierra ya todo el tema de la reforma energética. Hay que recordar que lo que se hizo fue hacer un modelo distinto para Pemex. Pemex sigue siendo, por supuesto, de todos los mexicanos. El consejo que antes estaba formado, sobre todo por miembros del sindicato y miembros del gobierno del sindicato y solamente cuatro independientes, ahora se cambia el modelo. Hay cinco independientes. El gobierno sigue teniendo mayoría, digamos, porque tendrá que ser quien controle la empresa, porque sigue siendo, por supuesto, todos los mexicanos. El caso de Comisión Federal es prácticamente lo mismo y lo que hace es, pues, redefinir las funciones que va a tener esta empresa, que va a tener que trabajar como si fuera una empresa, producir verdaderamente, tratar de tener las mayores utilidades para que los mexicanos podamos tener, digamos, beneficios del petróleo que se tiene. Y ahora lo que se hace es nombrar a los consejeros de Pemex, de Comisión Federal, y muy importante también del Fondo Mexicano del Petróleo. Acabamos de tener nosotros una sesión, las sesiones en la Cámara de Senadores, para hacer el dictamen de quién pudiera estar. Recibimos las propuestas que hizo el Ejecutivo, el presidente Peña Nieto. La verdad es que analizamos a fondo las propuestas. Estas son propuestas que a nosotros nos parecieron muy buenas, con un perfil, sobre todo, de gente con visión de negocio. O sea, hay que decir, no son quienes van a dirigir, pero eso lo hace el director. Pero es quien aconseja al director de las inversiones, de hacer revisión, por ejemplo, de los estados financieros, cosas de estas. ¿Qué es a lo que iba? El director sigue siendo Emilio Lozoya Austin, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, sigue en el puesto de la dirección de Petróleos Mexicanos. Y los consejeros, por ejemplo, nombran a quien a Luis Tellez, está Rafael Rangel, Federico Reyes Heroles. ¿Ellos lo que van a hacer, que van a participar como consejo, van a estar aconsejando? No, en realidad, esos Luis Tellez, Reyes Heroles, son los consejeros del Fondo Mexicano del Petróleo. Es distinto. A ver, trato de explicar, Pemex, el fondo, lo que saca de dinero, digamos, de la renta petrolera de Pemex, bueno, paga sus impuestos, cualquier otra empresa, y una parte del dinero este, lo que toma para las inversiones que necesita, y lo que le va quedando, digamos, de las utilidades y de todo lo demás, lo manda al Fondo Mexicano del Petróleo, que es donde va a estar el dinero guardado, administrado, para todos los mexicanos. Que estos son los nombramientos que se hicieron el día de ayer. Sí. Ok, y los consejeros, entonces, ¿la diferencia va a haber un consejo en Pemex, donde van a estar los consejeros, y son los que también se están designando? Sí, también. Ahí ellos, ahí es, digamos, el consejo de Pemex, en donde están personas que tienen, pues, tan reconocido prestigio, también, pues, todos. El ingeniero Borja, que ya estaba en el consejo, que es un agente que ha estado en empresas, en negocios, y todo, que ahora está, digamos, retirado, pero que aconseja ahí a Pemex. Está personas como Carlos Elizondo Mayer Serra, que es un conocido. Reconocido. Reconocidísimo, este, no solamente columnista, sino además ha sido director o rector del CIDE, ha estado en la OCDE, es una persona de muchísimo reconocimiento. El ingeniero Lomeli, que está en una de las empresas, digamos, más exitosas de México, que no tiene ninguna cuestión en los temas energéticos, que aconsejará también de cómo tomar decisiones. Gente como Octavio Pastrana, este, alguien que fue director de empresas petroleras durante muchos años. Y que veo que a Mario Molina también lo nombra como consejero independiente, ¿no? Efectivamente, de la Comisión Federal. ¿De electricidad? Mario Molina estará en la Comisión Federal, este, junto con otras personas también, pues, muy relevantes. Y la verdad, una de las cosas muy interesantes de los consejos es el equilibrio. Por ejemplo, en Pemex, donde hay un, pues, el dato, por ejemplo, de revisar las cuentas por parte del consejo, de la gente, de los independientes del consejo, pues, estará, pues, uno de los contadores más reconocidos del país, Estiburcio Celorio, que fue director de empresas como Ernest Sanchón, pero además presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es toda una institución en el tema de la contaduría. Este, en el caso de Comisión Federal, pues, Mario Molina, que es un premio Nobel, además, muy, muy metido en temas medioambientales. En el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, cuando queremos tener mucha transparencia en el manejo del dinero, no solamente de lo que sale de Pemex, también de las empresas privadas que sacan petróleo, el dinero ese se va a ir a ese Fondo Mexicano del Petróleo. Está Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, la institución más prestigiada en el país en temas de transparencia, un hombre intachable, además. Y como estos, Luis Telles, que está ahí, sobre todo, por la experiencia que tiene como presidente de la Borda Mexicana de Valores, porque lo que queremos es alguien que pueda orientar las inversiones que se hagan con el dinero de los mexicanos, del petróleo de los mexicanos, que no serán quienes, digamos, quienes lo administran, porque eso es el Banco de México, pero sí quien aconsejen y cuiden que las cosas se hagan bien. Senador, entonces, puros notables vemos en la lista, hombres realmente reconocidos, escuchados, vistos y seguidos en todos los medios, inclusive a nivel nacional. Yo te preguntaría, la importancia de estos consejos, ¿cómo se dan? Nos quedan dos minutitos que me pudieras comentar, ¿cuál es la relevancia real de tener esos consejos? Mira, yo te diría que el fondo del tema de los consejos es pensar con quiénes los mexicanos estaríamos tranquilos que estén revisando y aconsejando a Pemex, a Comisión Federal y al manejo de todo el dinero que se haga del petróleo. Yo creo que ese es el punto. Y me parece que el equilibrio que se ha logrado en estas propuestas es muy bueno. Nosotros no tuvimos, de verdad, ninguna objeción. Nos sentimos tranquilos. Hemos votado a favor de todas estas personas. Yo creo que los mexicanos podemos sentir tranquilos de que estén ellos ahí vigilando lo que hace el gobierno en las operaciones de estas empresas y también del dinero del petróleo. No solamente de Pemex, también de lo que se hacen los privados. Pues hay que ponerle mucha atención, ¿no? Tener la lupa bien puesta para darle seguimiento a lo que se está haciendo en Pemex porque con estos cambios como que se ve incierta la situación. Yo te agradezco muchísimo, señor senador Salvador Vega Casillas, el que nos comentes esta información para que tengamos un poquito más de luz, quienes no conocemos mucho, ¿no? Y invitarte a que nos acompañes en este espacio para poder ahondar sobre estos temas. Con todo gusto, Eduardo. Y de nuevo te reitero las felicidades a ustedes. Muchísimas gracias. Y estamos aquí al pendiente. El senador Salvador Vega Casillas, él es senador por el estado de Michoacán y secretario de la Comisión de Energía, precisamente por eso es que le preguntamos al respecto de estos temas. La creación de estos consejos, tanto en Comisión Federal de Electricidad como Pemex, precisamente es en busca de tener mayor transparencia y mejores decisiones. Vamos a un corte y regresamos.